¿Qué tal mi gente? Bueno, hacía tiempo que no hablábamos de monarquía, pero evidentemente la última hora lo demanda. Ahora sí, parece ser que la princesa Leonor ya está empezando a ser apto con más habitualidad. Como sabéis, ahora pues tiene que aprovechar que está de vacaciones para poder hacer algunos actos oficiales, aparte también de disfrutar del veranito, por supuesto, ¿no? En esta ocasión un experto en lenguaje corporal ha, bueno, relatado que ha cometido algún que otro error, ¿no? Yo hay cosas que también tendría que, o vería que hacen mal siempre, ¿no? En la Casa Real Española y en muchas, ¿no? Por ejemplo, según Informativos Telecinco, la apretada agenda, nueve horas en Portugal, ¿de verdad que hay que ir nueve horas a Portugal solamente? No puede ir 24 horas antes a sentarse con la ilusión de, ay, pues estoy ahora en un hotel, mañana voy a un evento. Incluso ese mismo día por la tarde, 24 horas antes, conoce el sitio donde va a estar, le guiña, le guían, perdón, le guían más o menos por protocolo, ¿no? Mira, vas a estar aquí. O sea, enseñarle el sitio el día antes. El día antes, mira, vas a estar aquí. No es lo mismo por un plano que realmente porque se le ha visto que estaba un poco nerviosa. Al final yo no la voy a culpar. Claro, evidentemente la pobre está aprendiendo. Es algo que, bueno, está representando un país, que no está representando, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? En fin, veo que es una tarea bastante compleja y, por supuesto, para mí mi respeto a la princesa Leonor, ¿no? Bueno, según Informativos Telecinco, el único fallo que la princesa Leonor ha cometido en su viaje a Portugal, según un experto, es por los nervios, cito palabras textuales de este experto, en lenguaje corporal o en lenguaje no verbal, la princesa Leonor ha desplegado este viernes todos sus conocimientos adquiridos en comparecencias públicas al acometer su primer viaje oficial a la República Portuguesa. Evidentemente estamos hablando de algo con bastante importancia porque es su primer acto oficial, lejos de España, sin papá y sin mamá, y digamos que ella era la cabeza visible, ¿no? Su maleta ha ido cargada de todos los elementos que estaban, están forjando en ella el papel de heredera de la corona. Hoy es el día de despliegue del gran manual de sus habilidades y destrezas de comunicación. Pero bueno, lo que os digo, hay cosas que se pueden corregir, pero no por ellas, sino porque creo que tampoco lo están haciendo bien. Las cosas hay que hacerlo con más tranquilidad, ¿no? Eso de venga nueve horas, va, haces el acto, te vuelve, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que andar así? No puede ir 24 horas antes, oye, conoce el sitio, conoce incluso al presidente de Portugal. Yo creo que sería distinto, ¿no? Es por ejemplo una entrevista. Pablo Motos en alguna que otra ocasión ha comentado que no es lo mismo entrevistar a una persona que no conozco que entrevistar a una persona con la que ya he podido hablar antes en privado. Es verdad que hay algunos que no los conoce, pero el hecho de haber hecho videollamadas, una llamada de teléfono y ya haber intercambiado dos o tres risas, ya te mete en el personaje. A mí, evidentemente, me pasa. No es lo mismo entrevistar que venga una persona que no conozco a, oye, menos mal que hemos charlat un poquito el día antes y mira, ya quieras que no, entras rompiendo el hielo de otra manera, ya sabes que hay guasa, no hay guasa. Pues esto es lo mismo. O sea, sola frente al peligro, nueve horas en Portugal, vas, actúas y nos vamos. Pues tampoco es eso, ¿no? Bueno, es una persona preparada para el más estricto protocolo y a la vez poder practicar la cercanía al ciudadano con naturalidad. Hoy día a los miembros de las casas reales se les pide que sepan ocupar su papel al frente de la corona. Con esto no estoy de acuerdo. Eso de naturalidad, yo no sé. Yo naturalidad no le veo a nadie de ninguna casa real. Fijaros que al final la más natural es la reina Leticia. Con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, pero que también sean capaces de combinar esa habilidad con una actualización a los tiempos presente donde la proximidad de la gente se les hace ser de carne y hueso, más allá del efecto Sí, Sí, Emperatriz de Cuento de Hada. Lo que os digo, si al final todos son postureos en cuestión de una hora que dura el evento, postureos aquí, allí, sí, ja, que, uh, espérate, que me he confundido, pues evidentemente eso nunca va a poder ser natural. Lo natural es que haya menos protocolo, que no sea todo tan medido de no nos falta un minuto y medio. Ostras, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Bueno, se mueve con soltura los espacios escénicos de la visita. La hemos visto desenvolverse con soltura desde su despedida en Baraja y a su llegada al aeropuerto militar Figo Maduro, en su recibimiento y cordón de honor. Bueno, paso firme y torso muy recto, son claves de seguridad y templanza, saber estar y transmitir mensajes positivos en su postura, en su postura y en sus gestos se repite a su llegada al aeropuerto portugués. Observamos unos breves instantes de movimiento de desconcierto mirando a un lado y a otro sin rumbo fijo. Esto es como cuando te desubica, porque claro, una cosa que a ti te enseñan en plano, mira, aquí te vas a bajar en el avión, a unos 100 metros del aparcamiento, vas a tener, te va a esperar no sé quién, luego tenéis que, claro, y la mujer dice, bueno, si no está todo según lo previsto, te desubicas, te desubicas, ¿no? Bueno, como decía, hasta que por fin es marcado el protocolo que posiblemente se cambiará sobre la marcha. Bueno, la misa en el monasterio de los Jerónimos de Belén es un momento de máxima tensión con un recibimiento oficial, encuentro y almuerzo con el presidente de la República y discurso. En el momento que llega en coche los Jerónimos, hay siempre mucho movimiento de su torso para estar pendiente de las personas y abarcarlo todo con la mirada. Las manos pegadas al cuerpo no están dando muestras de seguridad para así salir airosa de una situación de responsabilidad para representar a España, que es lo que os decía. Hombre, yo entiendo que no es lo mismo, yo qué sé, hacer un discurso por algo benéfico en tu pueblo que representar a España en otro país. Los pasos desde el coche hasta el monasterio son largos y firmes, no pierde la compostura en momentos algunos. Hay que tener en cuenta que ella está enseñada, instruida para que camine con una postura rígida, erguida, que dé seguridad aunque no la tengas. Y quieras que no, eso también te lo transmite sin querer. El hecho de tú caminar, porque es que ya es automático, te tienen enseñada que tienes que andar así. Pero realmente los nervios al final afloran. Bueno, su presencia ante la tumba, Luis de Camoes, con la ofrenda de rigor, está bañada de una mirada seria y estricta para dar valor al ritual establecido. Evidentemente no va a estar de risa delante de lo que es algo tan serio como hacerle una ofrenda a una persona fallecida. Bueno, es muy versátil Leonor a la hora de moverse en los espacios. Qué cualidad que quizá haya heredado de su madre que suele conducirse muy bien en los exteriores y domina la situación con destreza. Su torso siempre queda enmarcado en la situación en la que es protagonista por la fuerte personalidad que trasciende al puro acto protocolario. Las manos cerradas que aparecen en esta ceremonia lo que hacen es fortalecer la posición de su cuerpo para buscar el equilibrio entre cabeza, torso, manos y piernas. La versatilidad del honor en cada situación por la que atraviesa fue recibida con honore en el Palacio Presidencial para recibir la gran cruz del Orden de Cristo. En el podio permaneció como estatua sin mover un ápice y sin parpadear prácticamente. Estas son las cosas que a mí me indican poca naturalidad, que es obligatorio, que es un protocolo, pero que no me gusta, que entiendo que ella no tiene la culpa, que esto es así, pero que no me gusta. Hay que actualizarse un poco y actualizarse un poco no es hacer lo mismo que siempre, ni porque se acerque a saludar y le dé la mano a tres viandantes, no por eso ahora es más natural, ¿no? Que es lo que hace mucho la reina Leticia. Bueno, es una de las representantes de casas reales europeas con mayor versatilidad, que sabe adaptarse a las situaciones y quedar siempre en primer plano como protagonista. Bueno, hubo un discurso de Brindy marcado por la evolución, pero con fallos, según este experto en lenguaje no verbal. Su discurso, pronunciado en el Palacio de Belén, en el encuentro y almuerzo con él, el presidente de la República está marcado por tres vectores de comunicación que han marcado la evolución de sus comparecencias con discursos. Primero es evidente que sabe dar más entonación a las palabras clave del texto que lee, después se aprecia un afinamiento en el tono y timbre de voz que está evolucionando en la juventud a tonos medios y graves, pero le falla la respiración por los nervios. Lo que os digo, es imposible ser perfecto, hasta la persona más segura de sí misma y acostumbrado a este tipo de labores, a lo mejor con 30 años de profesión, y le ha pasado una mala jugada, ¿no? Y por último, el mayor paso de gigante de la princesa de Asturias trasciende por la capacidad que tiene de persuadir con la mirada y los gestos de su cara siempre en positivo, ¿vale? Bueno, en fin, es lo que os digo, ¿no? Es una situación complicada que esperemos que lo lleve lo mejor posible. Le deseo lo mejor a la princesa Leonor, que al final seamos más menos monárquicos, todo monárquico nos representa, ella no tiene la culpa, como siempre digo, de haber nacido donde ha nacido, de haber elegido la vida que le ha tocado vivir. Y no obstante, mira, ya sabe que su vida va a estar enmarcada en cosas que no va a poder hacer lo mismo que todo el mundo, sabe que sus hijos, pues, más de lo mismo, van a ser el futuro también, en teoría, de la monarquía española y también van a, bueno, a ser, entre comillas, para mí, para mi entender, fastidiados. Para mí, nacer en una monarquía es ser fastidiado. En fin, mi gente, no sé si lo habéis visto bien, no lo habéis visto bien, es verdad que le temblaba un poco la voz cuando hablaba en portugués en algunos de los momentos, fruto de los nervios, como decíamos, de esa respiración, como dice este experto real, pero bueno, totalmente entendible, muy joven, poca experiencia y demasiado bien, demasiado bien, va para los pocos actos oficiales que lleva y, sobre todo, este primer acto oficial fuera de España, sola, sin papá y mamá, sin el acompañamiento, sin el soporte de que es saber que está en la mesa de atrás o sentado delante tuya, la verdad que lo valoro, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.